Aprende de las dificultades, incluso si no es lo que querías. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles que no elegimos. Quizás perdemos un trabajo, un ser querido, o enfrentamos una enfermedad. En esos momentos, nuestra primera reacción puede ser la ira, la tristeza o la frustración. Sin embargo, incluso en los giros amargos del destino, debemos recordar que siempre hay oportunidades para crecer y aprender. Aunque no sea el aprendizaje que deseábamos, estas experiencias pueden enseñarnos fortaleza, compasión y sabiduría. Siguiendo adelante con valentía, podemos emerger más fuertes y capaces de ayudar a otros. No dejes que las dificultades te derroten, úsalas para crecer. Las crisis revelan nuestra verdadera fuerza. Descubre la fuerza oculta dentro de ti en los momentos más difíciles. Cuando la vida se pone cuesta arriba, nuestro carácter se pone a prueba. Es entonces cuando salen a la luz nuestras fortalezas escondidas. Las crisis agudizan nuestros sentidos y nos obligan a conectar con nuestra resiliencia interior. Incluso si inicialmente nos sentimos abrumados, poco a poco emerge nuestra capacidad de persistir y or perseverance emerges. Con coraje y creatividad, encontramos soluciones donde otros solo ven problemas. Lo que no nos mata, nos hace más fuertes, más sabios y más humanos. Las dificultades son oportunidades para revelar la mejor versión de nosotros mismos. No temas los desafíos, déjalo sacar tu poder interior. Tu fuerza te sorprenderá. Transforma tus problemas en oportunidades. Convierte tus crisis en victorias. Los problemas son inevitables, pero tú decides cómo responder a ellos. En lugar de dejarte abrumar por la adversidad, mírala como una oportunidad para crecer. Las dificultades ejercitan nuestra fortaleza y creatividad. Obligan a sacar recursos internos que ni sabíamos que teníamos. Al tomar el control de nuestra actitud, podemos transformar incluso las situaciones más sombrías en trampolines hacia el crecimiento. No importa cuán amargo sea el destino, si cambias tu perspectiva, tus desafíos se convertirán en tus aliados. Mantén una mentalidad positiva y convierte cada problema en una posibilidad. Tú tienes el poder de alquimia para transmutar el plomo en oro. Avanza con valentía en la tormenta. Enfrenta las tormentas de la vida con coraje. Cuando soplen vientos de crisis, es tentador esconderse y esperar que pasen. Pero al enfrentar los desafíos con valentía, encontramos fuerza interior que no sabíamos que teníamos. Incluso si al principio nos sentimos abrumados y confundidos, poco a poco emerge nuestra resiliencia. Seguimos adelante, paso a paso, con la frente en alto. Nos apoyamos en nuestra fe, familia y amigos. Descubrimos que somos más fuertes y sabios de lo que creíamos. Las tormentas de la vida son inevitables, pero podemos elegir nuestra respuesta. Con perseverancia y optimismo, las superaremos. Mantén la calma y sigue avanzando. Llegarás al otro lado. Acepta el cambio y sigue creciendo. El cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La vida está llena de giros inesperados que pueden desestabilizarnos. Perder un trabajo, una relación o la salud son golpes difíciles. Pero en lugar de resistirnos al cambio, debemos aceptarlo como parte de la vida. Verlo como una oportunidad requiere coraje y fe. Aunque al principio nos sintamos abrumados, si seguimos esforzándonos, aprenderemos y creceremos. Las crisis sacan a relucir nuestra fortaleza interior. Nos vuelven más humildes y nos ayudan a valorar lo que importa. Por amargo que sea el cambio, podemos elegir crecer a través de él. Acéptalo, aprontalo y conviértete en la mejor versión de ti mismo. Sé resiliente en tiempos difíciles. Desarrolla tu resiliencia y encuentra oportunidades en la adversidad. Cuando la vida se pone difícil, no te rindas ni te paralices. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y usa tus desafíos como trampolines para fortalecerte. Cultiva la paciencia, la compasión y el optimismo. Busca el aprendizaje en cada situación. Rodéate de personas positivas que te apoyen. Toma las crisis día a día. Reconoce tus emociones sin dejarte abrumar. Sé amable contigo mismo. Mantén la esperanza en el futuro. Ve más allá de tus límites percibidos. Con resiliencia, las tormentas de la vida se convertirán en oportunidades de crecimiento. Desarrolla tus músculos internos y emergerás más fuerte que nunca. Forja tu carácter en el crisol de las dificultades. Desarrolla tu carácter estoico suscribiéndote a nuestro canal. Las crisis de la vida son el crisol que prueba y fortalece nuestro carácter. Con una mentalidad estoica, podemos utilizar las dificultades para forjarnos como personas. Cultiva la paciencia, el coraje y la resiliencia para manejar los golpes de la vida. Rodéate de una comunidad estoica para inspirarte y apoyarte en los momentos difíciles. Nuestro canal provee las herramientas para sacar tu fuerza interior y crecer ante la adversidad. Únete a nosotros en el camino estoico para desarrollar tu carácter y alcanzar tu máximo potencial, sin importar los giros amargos del destino. Suscríbete ahora y comienza a forjar tu carácter estoico. Transforma tus pruebas en triunfos. Convierte tus batallas en victoria suscribiéndote a nuestro canal estoico. La vida está llena de desafíos que parecen abrumadores en el momento. Pero con una mentalidad estoica, podemos ver cada prueba como una oportunidad para crecer. Enfócate en lo que puedes controlar. Acepta los giros del destino con gracia. Permanece firme ante la adversidad y encuentra el aprendizaje en cada experiencia. Nuestro canal estoico te proveerá las herramientas para desarrollar la resiliencia mental para transformar incluso las crisis más amargas en trampolines hacia el éxito. Únete a nuestra comunidad de guerreros estoicos. Juntos nos apoyaremos para sacar nuestra fuerza interior y vivir una vida plena sin importar los desafíos. Suscríbete ahora para comenzar tu viaje hacia la grandeza estoica. Transforma tus tormentas en triunfos. Convierte tus crisis en victoria suscribiéndote a nuestro canal ser estoico. La vida está llena de tormentas que parecen abrumadoras. Pero con mentalidad estoica, podemos ver cada reto como una oportunidad para crecer. Enfócate en lo que controlas. Acepta los giros del destino con gracia. Mantente firme en la adversidad y encuentra aprendizaje en cada experiencia. Nuestro canal ser estoico provee herramientas para desarrollar resiliencia y transformar incluso las crisis más amargas en trampolines hacia el éxito. Únete a nuestra comunidad de guerreros estoicos. Juntos nos apoyaremos para sacar nuestra fuerza interior y vivir una vida plena sin importar los desafíos. Suscríbete ya para comenzar tu viaje al estoicismo. Forja tu carácter en la adversidad. Desarrolla tu carácter estoico suscribiéndote a nuestro canal ser estoico. Las crisis de la vida son el crisol que prueba y fortalece nuestro carácter. Con mentalidad estoica, podemos usar las dificultades para forjarnos como personas. Cultiva paciencia, coraje y resiliencia para manejar los golpes de la vida. Rodéate de una comunidad estoica para inspirarte y apoyarte en momentos difíciles. Nuestro canal provee herramientas para sacar tu fuerza interior y crecer ante la adversidad. Únete en el camino estoico para desarrollar tu carácter y alcanzar tu máximo potencial, sin importar los giros amargos del destino. Suscríbete ya y comienza a forjar tu carácter estoico.